Parce como estamos, un día lleno de drama, viernes 26 de julio 2024 Parce logramos entrar a este toque de decimation del lanzamiento de su video a través de Mauricio R. Lent Fue una gran oportunidad ya que queríamos tocar en este espacio tan chimba nuevo en la ciudad Y como darnos a conocer en el circuito de metal Llegamos y vamos a tocar de segundo la mejor energía del mundo Ya que no tomo por lo menos me meto una droga Parce y pasa la de siempre, la hijo de madre tarjeta se dañó Se dañó antes de tocar, junto antes de tocar Yo casi entro en llanto, casi comienzo a volverme cristiano Y a decirle a la gente, no voy a poder tocar, me voy a deprimir Entrené mucho con Enzo para tocar y no voy a poder tocar Y ahí es donde entran los reparceros de decimation que los manes dijeron No, no importa, yo tengo una tarjeta, toca de último Parce, una chimba pudimos tocar Yo no sé cómo les voy a pagar esto Qué clase de esclavos me voy a competir con ustedes Pero muchas gracias a lo que hicieron hoy por nosotros, parceros Parce, una chimba pudimos tocar Pudimos sortear la dificultad Me tocó acomodarme de cuatro canales a dos Fui a la casa del parcero de decimation que una vez más le doy las gracias infinitas por esa oportunidad Y pudimos acomodar el archivo, pudimos tocar Amigo, ¿por qué estás cambiando la máscara? ¿Tienes conflictos con tu y tía? Con mi máscara ¿Por qué? La otra, la otra, la otra, la otra cara, la máscara La otra cara No parecemos a Alex Terrible, sino ya Alex Terrible, no se había mamarrachitos en la cara Suerte, piros Parce, fue una noche llena de estrés, llena de adrenalina, parce Porque además fuimos y calentamos tres veces para tocar Porque cuando nos iba a tocar, después seguía licantropía Y los manes con justa razón dijeron No, parce, nosotros no se nos cagó nada No nos van a poner a cerrar Entonces cerramos nosotros sin ningún problema, parce Qué calor, parce Qué dificultad de día Pero pues logramos romper el shorty Logramos romper los panes Logramos destruir el cosmos Entonces la verdad Me doy con una experiencia muy satisfactoria Y los comentarios de la gente que nos vive Fue una chimba Ahí estamos montando la horrorosa Para que sigan pillando la acción Perro, ahorita no leí la mano Porque no puedo ver No puedo tocar la mano Y no puedo tocar el tiempo Gracias perro Ahora, este audio me lo saqué Caballeros del Zodiaco, weón Porque esta mierda representa mi redención, gonorrea Así me tenga que esconder detrás de una máscara Para hablarle las voces de mi cabeza Y si esto puede permitirles a ustedes Ser un escape para esa mierda Quiero agradecer a Jenny A Christian y a Lerre Por quedarse hasta tan tarde Grabarnos, ayudarnos con toda la jugada Esto es un proyecto que estamos tratando De encontrar la forma de meterle duro De encontrarle camino A veces no es tan fácil la cosa Pero pues ahí vamos, parce Bueno, esto va a ser el primero de muchos Será una prueba Vamos a comenzar a hacer bloccitos De cada vez que toquemos Que toquemos Y que tomemos Bueno, yo ya no tomo Pero pues he logrado Ser una persona intoxicada Por la vida Por el amor Y por el black metal Entonces perros Creo que vamos a tocar este 9 de agosto En Garage Bar Entonces allá nos vemos Parro, pero shorty Como dice la nea de neas ¡Bow!